Hoy lanzamos la Bienestarina Más Nuestra, un producto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar comprometido con la apuesta del cambio. Hemos sustituido dos de los componentes de la Bienestarina por Sachainchi y Yuca. Cristian viene en representación de las 700 familias cultivadoras de Sachainchi y el Putumayo que desde esa selva prístina de la Amazonía, desde esa apuesta de paz, de erradicar la coca para siempre por la estrella dorada que es el Sachainchi, un producto propio de la Amazonía colombiana, un producto forestal que ayuda a enfriar el planeta, que en siete meses le da ingresos a las familias que le apuestan a esto, va a alimentar hoy a los niños y niñas más vulnerables de nuestro país, del Putumayo, con todo el amor y la fuerza de estas familias agricultoras para la infancia y la niñez de nuestro país. Por último, doctora Jennifer, quisiera manifestarle que, como se lo dije ahora a ratos, el Putumayo es la puerta de la Amazonía y requerimos de la presencia y de la institucionalidad. La espero en el Putumayo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.